Yo le pondría retrato de cachiporra Solo porque viene en blanco y negro ¿Qué apodo le pondría a él? Aparte de pimienta Pero expliquen Los caras de cucharón de sopa Los caras de cucharón de sopa Los caras de cucharón de sopa Recuerden, recuerden Espérense, espérense Ahora vos ponés la R Aquí los dos serían timón y pumpa Pero ¿quién sería timón? Ah, sí, el que no entendió Timón y pumpa ¿Qué cara de cucharón de sopa? Ah, de cucharón de sopa Malísimo, todos les vamos a dar una parranda Es que... Vaya J, J Parranda 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 Vuela Vaya Vamos a hacer algo Espérense Vamos a hacer algo Espérense Pero eh La verdad Vamos a ir Uno del grupo de nosotros Y uno del 4A Uno del grupo de nosotros Uno de nosotros No son de ninguno Como yo No importa Que estoy de distra Pero Vaya Estoy con ustedes Para que estemos muy fortes Uno por uno Mucha Vaya Yo estoy aquí en medio Porque yo no estoy de ningún grupo Ok Vaya 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 Vamos acá Los de este lado Vos de los perrieros Vaya Vaya Ajá Suscriptores para acá Vaya 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 Comienza Le pone el apodo A David Y David Le pone el apodo A Beso A ver ¿Cuál es el que da más risa Y el que no? Ajá No Pero No Lo vamos a hacer De cambiar Jey por David No de pareja Vaya Anyways Da igual David ¿Quién es David? Ah El fósforo Cuchara tierna El fósforo Salero o algo así Perillo Decirle No Lo más Lo más ilógico Que se te ocurra No ¿Por qué le vas a ir parrando? No 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 quiere Que le caiga Míralo Analizalo Más chulo Guatillo Ve que le quedara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Terminó Ay, 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 ay Pisura No, pelo elote Jue 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 Pelo elote Jue 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 No se hacen pozo Tampoco No No se vale decir Somos equipo Somos equipo No 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 Hagan equipo Hagan equipo No 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 Si se vale ayudar Elijo a él Elijo a vos No 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 Elijo a vos Vemos el video Tampoco Tampoco 9 Pero ella es niña No Yo sé Niña en femenino Dale Ayúdenle Ayúdenle No Pulga alérgica No 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 Pero es que no entendí Mire Vaya Pulga La cosa La verdad No No Es que Mirame Yo siento que la cosa es decir A vos Ilógico O sea que no tengan Exactamente Eso lo tenés Ok Entonces da igual Entonces da igual Da igual Por eso Vaya Hay pastilla Hay pastilla Pero que se quita el gorro A él se lo Porque no le vamos a decir Jordan Vaya dígale Va pues dígale 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 Chico mariposa Chico palmera Mariposo No se me vienen varios Va a echar calín recocido Está bueno Se lo comen en almuerzo Vaya A la mona No a mi No a mi dale Yo le podría decir a usted Yo no juego Pimienta verde No entendí No La verdad lleva La verdad Es que tus chistes son bien raros Juegan uno de ustedes Pues va juegan ustedes Nosotros lo seguimos Vamos algo Es que mira Explicate No Pistache Vaya digamos Que tiene que hacer Como digamos Como de su cuerpo Pero algo que Como así Como que le Está bueno lo que dice Brocoli oxidado No entendí Ah Mírame Tu chiste es como nulo A vos Porque no A usted se le hicieron Papayito ¿Por qué? ¿Por qué? Brocoli oxidado ¿Por qué? Pásame el profesor Brocoli oxidado Esperame Ay no Mírame Mírame Pagó una de tantas Que me hizo a mí Trae esta a las dos Y haciéndose así La macheteo Si te pagano Vení Vamos a tener que hacer Ay no Se están recabando No No Las dos Están muertas Mira Vaya la hueva Con ¿Cómo se llama? Es que ella está nerviosa Dice Con el Ay ¿Se me haciéndose el dos? Menomala Es que no puede mencionar a R Vaya Una a usted El R Púrpura Púrpura Es que lo deciden chistoso Cualquiera de nosotros Pero unos que son chistosos Vaya Tachuela Dígame Vaya Es chistoso Vaya Muy ofensivo Guiste Yo había pensado No 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 le entiende Es que ella no se toma la vida Esto es muy inofendible Vaya dígame un apodo a mí Así estoy como Dígame Todo lo que te salga Llegué Mira Ploma Mi fuerte apodo Mi fuerte apodo Mi fuerte apodo Ya te lo dijo Yo le dije el primer No No Es que no era ese apodo No Ya No 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 Es mentira Es mentira No Es que no lo había dicho Uno fácil Dijo Es que él dijo Es que mira Él dijo que iba a decir un chiste Pero fácil Día que ella Vaya Ya te lo pongo Ajá Por eso Pluma de pato No Nocturna Nocturna Yo le pondría a usted Matió Nocturna 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 Espera disturbedna Nocturna Yo 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 Dígame ¿Ya han visto el Día del Área de Hielo? Sí. ¡Igualito! ¡Más que cierto! ¡Mira! ¿Y los quién? ¿Y los quién? ¿Ya lo han visto? ¿No? ¿Quién? ¿Ya lo pongo? ¿Ya lo pongo? ¿Ya lo pongo? Es que yo soy muy culposo. Pero ya hay mucho podo, ya hay mucho podo. Ajá. No sé. Juguemos piedra, papel o tijera. ¡Anda, mentira! ¿Qué? Pero con la botella. ¡Mira a ver! ¿Qué jugamos? Juega cejas de pescado, le dijo. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Por qué te diste prida acá, Loma? No, la ceja... Ahí es lo cierto porque la ceja no... El pescado no tiene cejas. Y literal, yo no tengo cejas. Por... Es que no entiendo. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ella tenía que ser. No, dijo, dijo, dijimos el juego y... ¿Pudimos a ver que ustedes jueguen, Má? No sé. Estaba hablando en inglés. ¡Ah! No. Solo de besos. No, no solo eso. No. No, hay varios juegos. A menos que te amaremos al puente y vayamos a traer la lápiz. Mira, esta fogata hicieron ya a ver a decirlo. ¿Qué tal? Shiva... Es que no... ¿Cómo de...? ¿Cómo se sienten? Algo así. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Ajá. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué te sabe de juegos? ¿Algo divertido? Sí. Vamos a atrapar la cámara. Espera, espera, espera. ¿Qué te está diciendo? Ay, qué onda. Vamos a jugar... Vos que sos explorador. Vamos a jugar, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Nosotras les vamos a poner... No. Tres opciones que ustedes van a tener que elegir y la tienen que elegir una de las tres. Da un ejemplo como algo. Vaya, ¿qué preferís? Entonces, si viene Dios, baja del cielo y te dice... Nayeli, te tienes que quedar con uno de estos tres. Espérate. Si te quedas muy gordo, te voy a dar casa, pero solo vas a poder comer tierra todos los días. Qué fuerte. Si te quedas con Jay, te voy a dar carro, pero nunca va a tener gasolina. Y si te quedas con David, te vas a quedar con él, pero a David le gustan los hombres. Entonces, elegí a uno de los tres. Qué difícil. El poliamor. No, porque no le va a hacer nada. En este caso sería gay. Pues sí, mejor por... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ay, no! ¡Se está alterando muy fuerte! ¡Así, mira! ¡Mira! ¡Así, mira! ¡No quieren hacerlo así! No entiendo. ¿Esa es la sepa? Sí, vale. Literal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¿Qué te quieres a los padres? ¿Con cuál las has elegido? Gordo, vení para acá. ¿Con cuál? ¿Con usted? Vení capucha. El carro sin gasolina, aquel comer tierra y este le gustan los hombres. Ajá. Que no te coman. Que no te gustan los hombres. Mal eligió mal. Para que no me hagan nada. Eligió mal. Eligió mal. Eligió mal. ¿Por qué? Con él no quiero comer tierra. Se acabó el huevo. Con él no quiero los carros. Vaya, ya entendieron el huevo. Tienes que ponerlo. Ajá. No tan complicadas pues, pero vaya. Ajá, dale. Es que no entendí. De poner algo como... Como no entendí. No entendí. ¿Qué prefiere usted? Yo siento que la respuesta correcta de ellos tres era lo del carro, porque... Es que las tres son correctas. ¿Por qué? Las tres son correctas. Es que, anyway, es opción de cada quien. Yo no lo entendí, pero yo... Mira, a ver. Es que mira, es... Es criterio propio. A tu tachuela, ponle una. Vaya, dígamela a mí, dígamela a mí. O a tachuela. Es criterio propio. No sabes cuál es la diferencia entre una pizza en tu opinión. De que la pizza sí la pediste. Ajá, y tu opinión no. Y tu chiste más básico. ¡Fuela! Decíle, y tu chiste más básico que me adicto. Ahorita ya se dieron cuenta. Ahorita se dieron cuenta de que... Mira, a ver si. Porque para vos... Ahí hay mi casa practicando. Ah, sí. Aquí vi. Ya dijo ya. No, vaya, vaya, vaya. Ya pongamos un juego exactamente y que lo podamos jugar todos. Ajá, vaya, vaya. Dale vos, pues. Pone un juego. No, no, no. Aquí lo voy a dar allá. Mi caí allá en el agua. Ajá. Oiga, oiga. Perdido, perdido. ¿En Honduras G7, dice? ¿En ningún lugar perdido? No. No, aquí es bonito. Sí. A mí... ¿Cómo se llama este lugar? Aquí. Y ya venimos. Aquí se llama la delicia. Aquí se llama la delicia. Y la cochina. O sea, que han venido aquí de día, no. Perdón. De noche. Porque de día es mejor. Y... Y otra cosa le voy a decir. O sea, aquí el campo es... Gracias. Es más bonito que la ciudad. Lo siento, pero para mí... Para mi opinión es más bonito aquí. No sé para ustedes. No. O sea, porque si me... No, porque si ustedes se ponen... Digamos, ustedes están diciendo que la ciudad es más bonito. Sí. Lo dijo bien Kuno. ¿Qué? Ey. No. Por favor. Se lo están acabando. Este pobrecito. Tranquilo. Lo necesitamos. Tranquilo. Lo están acabando aquí. Lola. Lo está acabando aquí. Dame. Me está acabando. Es que le están acabando aquí. Es que le están acabando, pues. Es todo. Es el trabajo con apodo. Le están acabando ahí. Est... Apodo en el equipo está. ¿En qué equipo está? Yo en ninguno. Ni modo. Ni aquí... Me ponen apodo aquí. Ahí, ya perdí. Me ponen aquí. Yo aquí ya perdí. Es que nos dijeron que jugáramos algo, yo hice un juego y ellos no ponen nada. Es que no puede, es que lo que pasa es que no hay mucho tiempo. Es que tus juegos son de grandes. Es que les pongamos retos o juegos, eso es lo que quieren. Ah, retos o juegos, ¿quieren ustedes? Sí, ellos quieren divertirse. Y miren, si les ponemos a jugar las gallinitas ciegas con las sillas. Es que ellos andan bien finas. Estaría bueno. Estaría bueno. Ah, pero eso no es nada, eso no es nada. Algo divertido. Es que los que están allá sentados diviertan. Es con delero, Juan. ¿Es que quieres jugar? Es con delero. Ah, vos topar y chacaré, bicho. Nada más. Pues sí, ves si la gallinita ciega con las sillas. Ah, que sería buena. Podría ser. Es que nosotros ya nos ponemos para atacharnos. Inventamos cualquier cosa. Ahora la mandamos a traer, si podría andar el chele. Por eso, ellos quieren jugar algo. Este. No, ya, ya, ya tiene de ahí la besi. Que ella le puede decir qué vamos a hacer. ¿Va a besi? Ah, sí. Ah, dile. ¿Ves la explicación? ¿Cuál era la? Oiga, perdida le dijo. Oígala, pues. Ah, no era la de las sillas. La de las sillas, hija. Y hay paliacate o algo para vender. Ah, ya me acordé. Ya, ya. Yo le explico. Dele, pues. Ok. Espere, espere, espere. Espere.